...minutos 27 grados Celsius, y en este momento es tiempo de enlazarnos vía telefónica con Estefanía González. Nos trae información también, pues lamentablemente trágica de lo ocurrido en esta tarde. Estefanía, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas noches, Lucero. Bueno, pues la tarde de este martes se registraron lamentablemente tres muertes en la ciudad. Una de ellas fue un suicidio en la colonia Miguel Hidalgo, donde una jovencita de 17 años de edad decidió acabar con su vida y fue localizada por su mamá y por su hermano, quienes ingresaron a su domicilio ubicado en la calle 62 de la colonia Miguel Hidalgo y pues lamentablemente encontraron a esta jovencita inconsciente, por lo que al momento de intentar pedir ayuda se acercaron los vecinos, pero pues ya no contaba con signos vitales, también se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes ellos fueron los encargados de confirmar esta muerte, y pues al lugar se trasladaron también elementos de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento de esta situación. Sus familiares pues señalaron que la jovencita ya había intentado en diversas ocasiones quitarse la vida, ya que constantemente se cortaba las venas y pues estaba pasando por una etapa de depresión y de ansiedad. Y pues bueno, más tarde otro incidente, también se registró esto en la zona centro, donde un hombre de 58 años de edad, identificado como Juan Antonio Almanza, fue sufrido aparentemente un infarto cuando caminaba por el cruce de las calles Ignacio Allende y Ramón Corona, esto cuando se dirigía a unos consultorios cercanos, y pues lamentablemente en este cruce se desvaneció, por lo que otros peatones que iban también caminando por este punto, se acercaron a auxiliarlo, y pues posteriormente solicitaron el apoyo al sistema de emergencias 911, llegando al lugar paramédicos de la Cruz Roja, pero pues también lamentablemente se lo confirmaron que ya no contaba con signos vitales, y pues este punto de la ciudad estuvo por varias horas cerrado debido a las diligencias que estuvieron realizando el personal de la Fiscalía General del Estado, y que al finalizar se procedió a trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley. Y pues otro incidente también lamentable, pues ocurrió esto en el Hospital General, donde pues lamentablemente un hombre de 38 años de edad llegó sin signos vitales, esto obviamente luego de que personal de Cruz Roja lo trasladó al momento de verlo tendido en la vialidad del cruce del puente Jesús Valdés Sánchez y Periférico, donde pues aparentemente este hombre se lanzó desde este puente, y pues cayó al paso vehicular, en el momento en el que fue atendido por paramédicos de Cruz Roja, todavía contaba con signos vitales, sin embargo pues las lesiones sí eran de gravedad, y pues al momento de llegar al Hospital General, se informó que ya no contaba con signos vitales, por lo que también se trasladó personal de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento de este deceso, y pues también entrevistarse con los familiares, y pues en estos momentos también se está realizando el peritaje de este incidente en este cruce de Jesús Valdés Sánchez y Periférico Luis Echeverría. Ay, Estefanía, pues qué pena, qué tragedia, cada uno de los casos que nos has comentado, y siempre que hay un fallecimiento, pues es triste, pero cuando estamos hablando también de personas que deciden quitarse la vida, lo es aún más. Le recordamos a nuestro público la línea de la vida, 808-22-3737, para que usted solicite apoyo, cuando usted identifique que hay alguna situación extraña que no le está cuadrando en usted, en alguna otra persona de su familia, por favor solicite ayuda antes de llegar a un punto fatal. Estefanía, te agradecemos muchísimo, y te mandamos un gran abrazo. Muy buenas noches y seguimos atendiendo. Bueno.